¡Ah, qué bueno! Joder, qué mierda, ¿qué me ha hecho pasarlo? ¡Ah, puta! ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? ¡Qué joder, qué mierda! ¡Hostia, qué gana! ¡Qué guapa la cara! ¡Verdad, no lo he fijado! ¡Mira! ¿Esto tipo? ¡No sé si! ¡No hay que verlo! ¡Oh, que sí! ¡Mira! ¡Mira vez que vi una cosa de estas hace unos años! ¡Me decía! ¡Por qué no dicen esto en los ángeles, ¿qué pasa? Hay gente volando, siempre van rectos, súper sososos ¡Gira, va a ser súper lento! ¡Ah, ven! Te va a explicar el factor de carga ¡Qué! ¡La potencia! Te va a explicar si hay cosas ¡Me jodan le van a dar los signos! ¡Pisa que no puede ser para que era más imparable! ¡No, una vez solo! ¡Una vez solo! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 El motor que hay, como si queráis El motor y el motor que hay Se han sufrido las pistolas El motor que hay, como si queráis Se han sufrido las pistolas El motor que hay, como si queráis 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 El motor que hay, como si queráis